Instalación de la lámina KR-18 para techos engargolados La lámina KR-18 o sistema SSR es una lámina de acero galvanizada o pintada. Es una gran opción de material para construir techos o cubiertas, gracias a su estructura que le permite atender las problemáticas que se presentan en estas áreas. Si te interesa conocer más acerca de este tipo de lámina canalada, sigue viendo este video en el que encontrarás sus características y cómo se realiza su instalación. La lámina canalada KR-18 es un sistema de cubierta autosoportante que permite cubrir grandes claros sin requerir estructura inmediata de soporte. Esta lámina no tiene límite de longitud, pues su fabricación se realiza en una sola pieza de canalón a cumbrera. Por ello, representa una de las mejores opciones para el armado de cubierta de gran magnitud, con una pendiente de hasta un 2% como mínimo. La lámina KR-18 es una lámina engargolada. Esto quiere decir que es un sistema de cubierta autosoportante, que permite cubrir grandes claros sin requerir estructura inmediata de soporte, lo que es útil para garantizar cubiertas herméticas. Gracias a su fijación a base de clips, los cuales quedan ocultos bajo su sistema de traslape longitudinal. Usos de la lámina KR-18 Usa una lámina KR-18 engargolada en Si tu idea es realizar una cubierta de rápida instalación y de gran resistencia, aquí te contamos cómo lograrlo en 5 sencillos pasos. Materiales Tornillo número 4 para el atornillado entre láminas Tija número 1 que irá del clip al polín Pinzas de inicio Dobladora de charola eléctrica o sencilla Clip estándar de 90 grados o clip de expansión de 90 grados Para seleccionar los clips sujetadores es necesario considerar el perante de las charolas, si lleva o no aislante, así como qué tipo de engargolado que ha sido especificado, 90 o 180 grados. Escoger cada tipo de clip también dependerá de la longitud total de cada charola, así como las diferentes temperaturas a las que se exponga la KR-18. Paso 1. Montaje Con ayuda de una grúa, coloca en la parte superior de tu estructura principal la lámina engargolada KR-18 ya formada y vela acomodando con el fin de que apunte hacia la dirección correcta. Paso 2. Fijación a estructura Para fijar la lámina canalada, utiliza un atornillador de velocidad variable y control de torque para colocar los clips que fijarán la lámina a su estructura base. Deberás colocar un clip en cada pollo y como mínimo, cada uno deberá de tener dos pijas autocaladrantes. Paso 3. Fijación SSR a SSR Fija los paneles de la lámina KR-18 para techos, al polín extremo de tu estructura base. Con esto aseguramos que la cumbrera absorba los movimientos longitudinales de la charola. Para brindar hermeticidad en la zona del caballete, se colocan cintas de polietileno de espuma de celda cerrada. Paso 4. Traslape Una vez que se fijaron los clips, continúa con el montaje del siguiente panel, siempre con el extremo macho en el sentido del avance y procede a doblar manualmente con las pinzas de inicio, aproximadamente 30 centímetros sobre los clips. Paso 5. Engargolado Engargola en su totalidad los traslapes longitudinales entre cada charola, con ayuda de una máquina portátil a 90 o 180 grados según se haya especificado al inicio de la obra. Es muy importante recordar que el máximo calibre que se puede engargolar a 180 grados es en calibre 24. Y listo. Para finalizar, solo realiza una limpieza general al término de tu instalación. En Max Acero Monterrey contamos con rollos de acero de dos pies, también conocidos como cinta de acero en acabado pintro y galvanizado, para la fabricación de la lámina KR18. Asimismo, podemos suministrar esta lámina ya rolada en medidas estándar y especiales. Contáctanos y solicita tu cotización gratis. También pregunta por los accesorios de instalación que requieres para la realización de tu proyecto. Visítanos en www.maxacero.com y suscríbete a nuestro canal. Max Acero Monterrey. Más fuertes. Imposible. Más fuertes.